Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y hoy, señoras y señores, continuamos en lo que está siendo este muy particular título llamado Sea of Solitude, o Solitude, o Mar de Soledad, en su traducción al español. Nos quedamos exactamente aquí, en el episodio anterior, tras haber completado, por así decirlo, la historia del hermano de nuestra protagonista. Entonces, vimos cómo era su relación y cómo nuestra protagonista, Kai, no le tomó importancia o no le daba la suficiente atención a lo que le quería decir su hermano, ya que su hermano sufría de bullying y de acoso y de violencia incluso, con sus compañeros de colegio, de gimnasio, o básicamente todo el mundo. Y claro, él intentó contárselo varias veces, pero nuestra protagonista no le prestó atención. Simplemente, se reía de otras cosas. Así que hoy, señores, en teoría, nos haremos un poco más acerca de la madre de nuestra protagonista, que en teoría es este monstruo que está aquí, y del padre que está ahí arriba, que no sé si veremos algo del padre en esta ocasión. Pero lo que sí sabemos, señores, es que voy a tener que ir nadando rápidamente antes de morir. Vale, vamos. Rápido. Bien, 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 bien. Que al final nuestro hermano resultó ser el ave gigante, o el monstruo ave gigantesco. Luego se transformó al 100% en nuestro hermano pequeño, y se quedó pues por ahí atrás en un barco, al cual no podíamos acceder nosotros. No sabemos muy bien por qué. Vale. Y el monstruo no parece estar muy cerca, ¿no? Bueno, está aquí al lado mío. Por supuesto que está cerca. Por cierto, esto lo estoy grabando bastante tarde, la verdad. Ya es... casi la hora de dormir. Pero aquí estoy grabando esto, señores. Para que mañana, o el día en que ustedes estén viendo este capítulo, no les falte. ¿Por qué no grabé antes? Uf, la verdad es que me he sentido bastante mal. Jack es tan distinto de hoy. He tenido todas las cosas que lidiar con ahora, ¿sabes? ¿De acuerdo? El viejo padre... Pero estoy solo confundida. Jack era el hombre más amable del planeta. Pero ahora... No es realmente ahí todavía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos. Perfecto. No debíamos tener problema aquí, ¿no? En teoría. ¿Vale? Bien. Hay que tener cuidado porque el agua está... muy arriba. Eso nos puede jugar un poco en contra. A la hora de avanzar. Aprovechamos que está dando la vuelta por el otro lado. Perfecto. Y subimos. Bien, señores. Por cierto, este tono tan rojizo no me termina a mí de convencer, la verdad. No me gusta mucho. Vaya. De momento lo que sabemos es que... no ha sido la mejor de las relaciones, la verdad, en toda esta familia. Siempre hay problemas. Y ahora nosotros tenemos que cruzar bastante... distancia. Y este bicho, pues... está por aquí rondando. Tenemos que pasar por ahí. Vale. Se va. Deberíamos aprovechar de cruzar ahora, la verdad. Vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor, que me dé tiempo. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bueno, como les iba comentando, hoy en particular no me he sentido... muy bien. Además, esto es bastante tarde, así que no creo que hoy... pueda ser un episodio muy largo, la verdad. hard, hard, hard. Capítulo 6. Vale. ¿Por qué todo esto está roto? No. No puedo pasar por ahí. ¿Y a dónde me guía? Hacia arriba. Vale, ¿cómo voy yo hacia arriba? Es que no sé si puedo... estar ahí cuando se active esto. No sé si es una especie de impulso hacia lo alto. Ah, pues sí. Vale, pues nada. Aún seguimos en búsqueda de nuestra... amiga... lucecita. Que no sabemos aún cómo se llama, pero salió de la luz en el primer... episodio. Vale, ahora sí. De momento, sencillito. ¿Qué es este lugar? Parece que... ha sido atacado por algo grande. Ya, tiene razón, la verdad. Todo esto está muy... muy destruido. En teoría, al final del capítulo anterior, nuestro padre iba subiendo en forma de camaleón, creo. Un monstruo de camaleón, igual... representando, pues no sé... sus diferentes personalidades. Que no sé cómo interpretarlo, pero... cada monstruo... representa como algo, ¿no? En este caso... el ave gigante... de nuestro hermano... pues... no quería que nosotros nos acercásemos. porque no le dábamos seguridad. Vale, por aquí... uf... vale, ahora... y arriba... bien... de momento... de momento... de momento... de momento... vale, me quedo aquí... y ahora por la escalera de la derecha... aquí... bien, 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 bien... vale... seguimos subiendo... uf... pero esta iluminación no me gusta nada... vale... no sé si puedo hacer esto... vale... nada por aquí... ¿qué a dónde? ah, tenemos que seguir subiendo... pues por la escalera, entonces... ¡no! Menos mal... que no había ningún peligro... en la zona inferior... porque si no... yo hubiese estado muerto... bueno, ¿qué pasa? ¿soy estúpido? ¿por qué no salta el... el muñeco? a ver, por favor... solamente quiero... saltar... uy, pensé que tenía que quedarme ahí... creí que esto no había... no había suelo aquí... de este lado... por suerte... lo había... vale, pasamos por aquí... no, 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 no... no, otra vez... problemas... vale, aquí no me hace nada... no, 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 no... mal timing... ahora... perfecto... y ahora... por aquí... por aquí... y por aquí... bien... bien, 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 bien... de momento haciéndolo todo bastante... rápido... y sin complicarme tanto... y eso, señores, siempre es positivo... ahora hay que bajar... pues sí... nos deslizamos... y a dónde llegamos... más abajo... qué ha pasado aquí... lo que queremos saber todos... de verdad, esta iluminación... tan... naranjo... naranja... amarilla... roja... pues... me dificulta bastante... avanzar... la verdad es que se ve... un poco muy raro, no sé... no me termina a mí de convencer, la verdad... vale, por ahí, pero el único camino que tengo... es por aquí debajo... ¿no? aquí... y ahora... para arriba... no, 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 no alcancé... ahora sí... parece muy enfadado... vale, ¿todo esto lo causa él? ¿esto qué es? ni idea... vale, ahora... saltamos... esto dura muchísimo más... vale, ya estamos casi en lo alto... eh... por aquí... y ahora supongo que por aquí... no es como... no es un camaleón, ¿no? ¿qué es? vale un momento... ¿va a atacar o no? bueno, subo yo... ojo... no puedo tomar esto más... no puedo tomar esto... ¿qué? 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 oh no... no está bien... una lágrima... ¿no puede con qué? lo que aún no tengo muy claro... es si esto está pasando... a ver... ¿cómo me explico? ¿dentro de... la mente de nuestro protagonista? o es su... su visión de los demás... una representación... bueno, no sé si vendría... siendo lo mismo... no sé... sinceramente... yo... estoy muy cansada... pero... tengo que ayudarle... ¿qué estás haciendo? estoy en frente de ti... ¿quién ha destruido todo? a ver... ¿dónde tengo que ir? enfrente... ojo... liberamos... perfecto... perfecto... a ver... tiene como mucha ira... mucha rabia... continuamos... y la madre diciendo... que tiene que tener paciencia... no alcance a... liberar... ahora... vamos... ahora sí... siente como que no le importa a nadie... vale... purifica... 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 pero si lo estaba haciendo... ahora... vaya... ahora... solo quedan dos... o tres... ahora sí... ahora sí... tenía pensado en dejarlos... esto... esto es demasiado... no... papá... me voy... para el barco... papá... claro... ojo... vale... una zona que explorar... ojo... vale... una zona que explorar... es donde se conocen... pero no veo a papá... en cualquier lugar... ¿papá? ¿dónde estás? Vámonos... Barney... es muy bien... como... es como... incendiado, ¿no? incinerado... bajo la casa... o algo así... nuevos amigos... ¡Hola a todos! ¡Kate! ¡Vuelve! ¡Yay! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Y ahora nos van a ayudar? Ok... ¿Cómo jugamos? ¿Te has olvidado las reglas? ¡Kate está llegando! ¡Kate está llegando! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Es fácil... Tienes que llevarnos... a las reglas brillantes... y luego... ¡Los vemos! Yo... sabía eso... Ok... ¡Vamos! Ok... Bueno, ¿tengo que subir? Bueno, 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 bueno... Oh... ¿No puedo saltar aquí? No... Recoger recuerdos... Ah, que lo puedo recoger desde la distancia... Ah, igual tengo que llevarlos a ellos, ¿no? Hacia estos... estos puntos... Ahí está, sí... Vale... Venir aquí... Vale... Ahí sí... No entendí muy bien lo que acaba de pasar... pero funcionó... Es lo que importa... ¿Y ahora qué? La típica... ¿Papá? Viene, viene, viene... La de niño, Kay... Uy, 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 uy... Aquí... Vale... Ahora aquí... Perfecto... Vale... No había idea... Jejeje... ¡Eres un gran maldito! ¡Eres un gran maldito! ¡Yay! Mmm... Vale... Por aquí... Ahora saltamos aquí... Ahora saltamos aquí... ¿Vienen con nosotros? Vienen con nosotros, vienen con nosotros... ¡Grande! Todos estos... Tres... 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 ¡Oh! ¡Vengan a esos... Tres... 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 Tal vez deberíamos comprarlos... Ahora de vuelta... ¿Por qué no puedo pasar? Ahora... Vale, suben por aquí... Niños... ¿Qué significa? No... No lo... No lo siguen desde ahí... Vale... Pero igual es desde otro punto... ¿Aquí por ejemplo? Suben aquí... Grande... Bien... Bien... Niños, bien... A ver ahora... Perfecto... No... 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 Vea... No quiero que... No quiero que noviembre... Ahora... suben aquí pero esto no sirve y aquí arriba aquí sí vale este es el último no a la hora de los chicos ok míste chama ojo 2 acaba de oscurecer para eso que tenemos que seguir la luz de ella Vamos, 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 vamos ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué perdió todo el color de repente? ¿Me está guiando esto? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No te puedo crecer que ya habiamos! ¡No así es tan alt bertagiicos! ¡Muchas cuatro, Adam! ¿Vale? De verdad. ¡Vamos! ¡Jón 63! ¡Iιeren gemelos de la tarde! ¡D hosted! ¡No tengo escuchado de Keeping Mom Newton! ¡No sabes que te thanks das 2 días! ¡E вы pensabas duro! ¿estás pensabasese de que nos vivigen Мы hubiera de sentir? El viaje fue hielo. ¡Es horrible! ¡Vamos! ¡Vamos a la café! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos conmigo en frente a Kay! ¡Kay! ¿Quiere un gran chocolate ice cream? ¡Me, papá! ¡Me! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡No, no! Vale. ¿Quién eres ahora? ¿Estás también amable? ¡Mamá! ¡Está llorando! ¡Para! 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 ¿Quién es ese loco? Aquí no puedo hacer nada. ¿Qué? Ah, vale. Los tengo que ir purificando. ¿Por favor, amor? Vale. Ahí viene. Venga, otro más. Mamá y papá están luchando de nuevo. ¡Lo hiciste! Claro, es como que contagian, ¿no? A su... A su hijo con sus peleas delante de ellos. Sus discusiones. Por eso, señores, no es bueno... Discutir delante de los hijos. Para nada, además. Ok. Vámonos. Yo... Tengo que seguir adelante. ¡Vamos a la aventura! Nada por aquí. Continuamos simplemente. ¡Yay! Así que lo has hecho así. ¡Gracias! ¿Estás feliz ahora? No, no me encuentro bien. Ayuda, por favor. ¿Ya esto? No puedo hacer nada. No lo entiendo. Pensaban que eran felices. Esto no puede ser real. No quiero oír todo esto. Es demasiado. Es demasiado. Se refiere a las discusiones, ¿no? De sus padres. Pensó que todo era... Risas y flores. Pero finalmente no fue así. ¿Y aquí qué tenemos? Empiezo a dudar sobre todo esto. ¿Has llegado tan lejos? ¿Hay alguien leyendo esto? ¿Alguien me oye? ¿Eh? Corrupción. Quitamos. ¿Qué pasa? No puedo hacer nada. Simplemente tengo que avanzar. Vale, dejamos... ¿Quién quiere que sea ahí? Aquí hay otro más. Creo que somos nosotras, ¿no? Creo que es nuestra protagonista A ver, ¿y ahora por dónde? Hay un mosquito aquí molestando Lo veo pasar, pero... No me da tiempo A eliminarlo Mira, esta es diferente Vale, apuntamos Vamos Ahí está ¿Qué le pasa? ¿Y ahora será desde aquí? ¿Para conectar con la otra de arriba? Sí, ¿no? Tú eres una mala persona Una mala hermana Tú trataste a Sonny como la sangre Estaba... Sí, pero me cambié No volveré a dejarlo de nuevo O de nadie más Oh, así que ahora piensas Que puedes interrumpir En todos los vidos de nuevo? No No, solo necesito escuchar Vale, ¿y ahora? Esto se acaba ¿Y tengo que venir aquí? No No, no Tengo que venir aquí ¿Ahora dónde me guía esto? Ahí arriba ¿Por qué? Vale Sube Sube Perfecto Quitamos corrupción de aquí Ah, y desde esta Tendré que ir A montar a la otra ¿No? Estaba encima del otro edificio Efectivamente Vale Gira, 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 gira Ya casi, ya casi Solo aguanta un momento Ahí está Y ahora ahí enfrente Creo que no tenemos daño de caída, ¿no? Bien Siempre está bien Siempre está bien Señor cenujo No tener daño de caída Y desde aquí Atacamos, ¿no? Como le apuntamos a Lo que sea Lo que sea que sea esto Sonny ¿En un marido de caída? Ah, bueno, la verdad hermosa No, también estaban felices Ellos, ellos solo necesitan escuchar y ayudarles Kay, no tienes derecho a decir a tus padres lo que haces No! Las niños no deberán interferir en sus vidas de padres. No me importa, yo los voy a ayudar. Siempre me necesita escucharme. Si funciona para Sunny, también funciona para ellos. Yo puedo hacerlo. Así que ha hecho lo más más de antes. Pero, ¿puedes preguntarte por qué estás haciendo esto? 4 valiente vería ese monstruo que estaba aquí es cajino pero batilla vacía o sea son sus pensamientos intrusivos creo no estoy tan seguro fine and mellow vale señores aquí vamos a dejar el episodio de hoy el próximo día continuaremos con más ya le dije que estoy grabando esto muy tarde y la verdad que no me encuentro al 100% espero haberlo hecho de la mejor manera la verdad y si no fue así pues yo disculpas también si no estoy tan enérgico como algún que otro vídeo pues por eso vale y además que no puedo hablar tan fuerte para despertar a la gente que vive aquí en mi casa así que poco más señores nos veremos el próximo día un saludo muy bien y adiós chau chau